Hoy, 2 de febrero de 2024, se cumplen 25 años de la asunción de la jura por primera vez, por su primera presidencia, del presidente venezolano Hugo Chávez, que tuvo 14 años de gestión. Sí, justamente hoy se cumplen 25 años. Desde ese momento, desde el año 1999, que fue cuando asumió, casi 8 millones de venezolanos abandonaron el país. Vamos a un dato objetivo. En el año 2024, tiene que haber elecciones presidenciales en Venezuela. Nicolás Maduro, por el PSV, que es el partido oficialista, va a ir por su tercer mandato. Recordamos que ya fue dos veces presidente. Su elección en el 2018, en su segundo mandato, fue muy cuestionada. Venezuela allí entró en una crisis realmente inédita e insólita. Tuvo a dos presidentes. El propio Maduro, que era el canciller de Hugo Chávez, mientras él fue presidente. Y Juan Guaidó, ¿se acuerdan? Que fue presidente encargado. Esto terminó en el 2023. Muchos conflictos y demás. Otro dato objetivo es que Corina Machado es la única que le puede hacer frente. Ganó las elecciones internas de toda la oposición con plataforma Unidad. Ganó con el 90%. Pero, ¿qué pasa? Corina Machado está proscripta. Esta es exasambleísta, a quien estamos viendo. Está inhabilitada por 15 años. Primero, en el 2015 había sido inhabilitada por un año, porque participó de un encuentro de la OEA como embajadora adjunta de Panamá. Y allí hizo declaraciones y se expresó y le expuso al mundo todas las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en su país. Ahora, en el mes de junio de 2023, fue proscripta y fue inhabilitada por 15 años, con lo cual no se podría presentar como candidata para enfrentar a Nicolás Maduro. Vamos a mostrar unas placas y les sigo contando de qué es lo que puede suceder a partir de ahora. Corina Machado está, como les decía, proscripta. Las elecciones tienen que ser en el segundo semestre de este año, pero ya ha trascendido que Nicolás Maduro, para evitar todo este desgaste de la inhabilitación de Corina Machado, las adelantaría para el mes de marzo. Vamos a la otra. Ahí le damos a Corina Machado. La inhabilitaron, como les decía, y fue la ganadora de las internas de la oposición. Ganó por el 90%. En el pasado mes de octubre del 2023, en Barbados, se realizó un encuentro para juntar las partes. Noruega fue el país mediador. Ahí que se acordó que Maduro le iba a habilitar al país, a Venezuela, elecciones libres y democráticas. Corina Machado entendió que eso le iba a levantar la inhibición. No, es más, todo lo contrario, esta inhibición fue ratificada sobre fines del año 2023, aún con la promesa de Nicolás Maduro en esa cumbre, en esa mediación que se realizó en Barbados. Dicen, lo que argumentan, lo que arguye el gobierno de Maduro del PSV es que Corina Machado participó en las revueltas que hubo cuando Juan Guaidó fue presidente encargado y además la culpa de haber querido organizar por este tiempo con otros referentes de la oposición un magnicidio, como que se siente amenazado de muerte. Estados Unidos rompe con Venezuela y anuncia el regreso de las sanciones. Con esto cerramos y es importante porque Estados Unidos le había dado una especie de handicap a Venezuela en relación a las importaciones, a las franquicias y al ingreso del petróleo y el gas. Esto era si cumplía, si cumplía con lo que habían acordado en Barbados. Que dijo Estados Unidos ante la actitud que está teniendo Nicolás Maduro, claramente esto no va a suceder, así que van a romper relaciones y todo tipo de actividad comercial. Hay que ver si esto lo hace reflexionar a Maduro para cambiar la situación y que pueda haber por fin elecciones libres en Venezuela en este año 2024.